DJ Manía Así será mi destino Partir lleno de dolor Llorando lejos de mi patria Lejos de mi madre Y de mi amor Llorando lejos de mi patria Lejos de mi madre Y de mi amor Un collar de lágrimas Dejo en tus manos Y en el pañuelito Consérvalo mi bien Y en la lejanía Será mi patria Que con mis tensiones Recordaré Y a mi madre santa Le pido al cielo Le conceda siempre La bendición Así será mi destino Partir lleno de dolor Llorando lejos de mi patria Lejos de mi madre Y de mi amor Llorando lejos de mi patria Lejos de mi madre Llorando lejos de mi patria Y de mi amor Y más que espera que nunca María de los ángeles Para disfrutar Fiestas con amor No hay mejor lugar Que en nuestro Ecuador Estás por aquí Estás por allá Los pretextos hay Del Carcha al Macará Hay que festejar Y con devoción Lo tradicional Estos nombres son San Pedro, San Pablo, San Juan y José San Pedro, San Pablo, San Juan y José Rosita, María, Michi, de Sade Y aunque sea santo pretexto, pero de que festejamos, ¡lo festejamos! San Pedro, San Pablo, San Juan y José, Francisco Antonio, San Luis y Miguel San Pedro, San Pablo, San Juan y José, Rosita María, Vigita Isabel Y para todos los santos, los contores DJ, ¡pa' que nos bailen! Y un éxito más... Y un éxito más... De Festival y la Mato Estudios, ¡en nuestro primero número! ¡Abrazo! Y un éxito más... ¿Qué tiene que ver esa agua con mi voluntad? Si tengo la esperanza de regresar ¿Qué tiene que ver esa agua con mi voluntad? Si tengo la esperanza de regresar La chaco de cualquier cosa en el Ecuador Pero el agua de Guayos es la mejor La chaco de cualquier cosa en el Ecuador Pero el agua de Guayos es la mejor ¡Venga esa alegría! ¡Venga esa alegría! ¡Venga esa alegría! ¡Así! 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 Suamente Uy ¡Mavita de RN Mami hacia arriba! Mami hacia arriba, mami hacia arriba Mami hacia arriba, mami hacia arriba Y seguimos bailando, junto... A la fórmula original ¡Dímelo Toni! La fórmula, la original ¡Qué rico! Y seguimos bailando ¡Qué sabroso! ¡Hey, hey, 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 hey! Original y como siempre Sigue el chavo, compadre Sigue el chaguito, el chaguito Pero qué bonito, oiga Papachola no quiero Papachola no quiero Motecito no quiero Motecito no quiero Disquisito quiero yo Disquisito quiero yo Trago no quiero tomar Trago no quiero tomar Coca-Cola no quiero Coca-Cola no quiero Disquisito quiero yo Disquisito quiero yo Marbeleero Mi amadrina de la orquesta Trago no quiero tomar Trago no quiero tomar Una cola no quiero Una cola no quiero Guisquisito quiero yo, guisquisito quiero yo Papachola no quiero, papachola no quiero Motecito no quiero, motecito no quiero Guisquisito quiero yo, una guanchaca quiero yo Oiga compadre, dile la vuelta a la comadre, dile la vuelta Oye Gabriel Bajaña, dale vuelta guisquisito dale vuelta La guarida, la guarida, la guarida La guarida de los latidos en New York Guisquisito la mano, guisquisito la mano Y seguimos bailando compadito Si, nosotros amo, si, nosotros amo Papachola no quiero, papachola no quiero Motecito no quiero, motecito no quiero Guisquisito quiero yo, guisquisito quiero yo Trago no quiero tomar, trago no quiero tomar Una cola no quiero, una cola no quiero Guisquisito quiero yo, guisquisito quiero yo Leo Sánchez, el partido de la orquesta Trago no quiero tomar, trago no quiero tomar Una cola no quiero, una cola no quiero Guisquisito quiero yo, guisquisito quiero yo Y otra vez Soy papi raro Ay, cuando te vi mi amor Y de ti me enamoré Ay, cuando te vi por primera vez Yo me ilusioné, yo me enamoré Ay, cuando te vi por primera vez Yo me ilusioné, yo me enamoré Y ahora que te tengo solo para mí Si Dios nos bendice, serás para mí Y ahora que te tengo solo para mí Si Dios nos bendice, serás para mí A donde tú vayas, contigo estaré En tus pensamientos siempre viviré A donde tú vayas, contigo estaré En tus pensamientos siempre viviré Cásate conmigo, cásate mi amor Si es nuestro destino, feliz es loco Cásate conmigo, cásate mi amor Si es nuestro destino, feliz es loco Cásate conmigo Cásate conmigo Y con más alegría Resolviendo ¿Dónde te has ido, cariño, Malu? ¿Dónde te has ido? Te quiero ver Yo te recuerdo todas las noches Ven que ya te quiero tener Cada momento pasó pensando Todo el cariño que yo te di Cada momento pasó esperando Si esta llamada es para mí Y con más alegría Procinta que haga marca Seguimos bailando Estás escuchando a la dueña Si esta llamada es para mí ¿Dónde te has ido, cariño, Malu? ¿Dónde te has ido, Malu? ¿Dónde te has ido? ¿Dónde te has ido? ¿Te quiero ver? Yo te recuerdo todas las noches En que ya te quiero tener Cada momento pasó pensando Todo el cariño que yo te di Cada momento pasó esperando Si esta llamada es para mí Vuela, vuela, te necesito Vuela, vuela, ven hacia mí Vivo solo para quererte Esperando estoy por ti Toda la vida te quise tanto Toda la vida luché por ti Hoy mi corazón necesita De tu cariño ven hacia mí Toda la vida te quise tanto Toda la vida luché por ti Hoy mi corazón necesita De tu cariño ven hacia mí Y que viva la fiesta Triste me voy sin tu cariño Sin tu cariño mi dulce amor ¿Por qué me dejas? ¿Por qué te alejas? Si eres mi vida Mi adoración La fiesta es mi vida Y que viva la fiesta es mi vida Mi dulce amor ¿Por qué me dejas? ¿Por qué te alejas? Si eres mi vida, mi adoración ¿Por qué me dejas? ¿Por qué te alejas? Si eres mi vida, mi adoración ¿Por qué me dejas? 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 ¿Por qué me dejas A la fiesta voy llegando, a la fiesta vengo yo Hacen un trago primero para que les cante yo Aunque si quedo y llorando tengo roto el corazón Soy como el payasito, llevo dentro mi dolor ¡Miracita! ¡Calla, dueñita con amor! ¿Por qué no? ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, sí! A la fiesta voy llegando, a la fiesta vengo yo Hacen un trago primero para que les cante yo Aunque si quedo y llorando tengo roto el corazón Soy como el payasito, llevo dentro mi dolor Sonando con el mejor DJ del Ecuador Y nuevamente con más sabor ¡Cabe mi carrera! Para que baile toda mi linda gente del Ecuador Y del mundo entero ¡Ja, ja! Vamos todos a bailar Vamos todos a bailar En la fiesta va a empezar En la fiesta va a empezar Vamos, vamos a gozar La vida hay que disfrutar Vamos, vamos a gozar La vida hay que disfrutar La pareja hay que escoger La pareja hay que escoger Y no la dejes caer Y no la dejes caer Un pasito para acá Otro paso para allá Un pasito para acá Otro paso para allá ¡Ay, qué lindo es pasar! Con gusto y con humor Esta fiesta solo hay En mi lindo Ecuador El licor no hace faltar El licor no hace faltar Una copa hay que brillar Una copa hay que brillar Trata y brinda sin parar Que la fiesta buena está Trata y brinda sin parar Que la fiesta buena está ¡Y vamos, y vamos a bailar! Ya tira La voz del Ecuador Este es El baile de la chicha ¡Así! Desde Phantom Records Internacional Vamos compadrito Sirva a ser chichita Vamos compadrito Sirva a ser chichita Tomarás del fondo Desea una vueltita Tomarás del fondo Desea una vueltita Vamos compadrito Sirva a ser chichita Vamos compadrito Sirva a ser chichita Tomarás del fondo Desea una vueltita Tomarás del fondo Desea una vueltita Chusa, chuta, qué rica chicha Chusa, chuta, qué rica chicha Bailando así, el baile de la 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 chicha Y esto se baila Zapateadito, zapateadito Zapateadito, zapateadito Zapateadito, zapateadito Y la dinastía de Charlie Ando tomando, ando llorando por tu querer Sigo sufriendo, sigo pensando en tu amor Sigo sufriendo, sigo pensando en tu amor Siento una pena y es un puñal en mi corazón Siento una pena y es un puñal en mi corazón Es porque triste tú me has dejado por otro amor Es porque triste tú me has dejado por otro amor Llorete conmigo en Charlie Para que lo bailen Con las palmas arriba, esas palmas arriba, esas palmas arriba Que suene, que suene, denle maestro Y esto es solamente para ustedes ¡Ah, sí, maestro! Voy a vender a buen trago de mañanita Voy a vender a buen trago de mañanita Ahora que queda mi huambra, triste y solita Ahora que queda mi huambra, triste y solita Cuando me vengo a vender a buen trago de mañanita Cuando me vengo platita, soy polenito Cuando me vengo platita, soy polenito Y cuando no tengo medio, soy dotadito Y cuando no tengo medio, soy dotadito Que interesada que eres, chulita Que hasta de los brazos me quieres cobrar Porque el éxito no es casualidad Juntos, J.K., el bandido enamorado Y los caminantes ¡Ven callar! Chaua, 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 chaui Chaua, 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 chaui Ay, mi chaua, chaua, chaui Ay, mi chaua, chaua, chaui Ay, Dios, solo va Madrugadito esperando Con mi huambra, chaua, chaua, chaua Ay, mi chaua, 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 chaua ¿Quién tendría que comer? Yo se lo pagué, seranito Yo se lo pagué, seranito Que me has dado en mi terenito Papas, huecos, trigo, mejito Ay, Dios, solo va Y este ritmo bailadito Lo bailamos en Ecuador Y el mundo entero ¡Gosta, gosta! Chaua, 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 chaui Chaua, 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 chaui Ay, mi chaua, chaua, chaui Ay, mi chaua, chaua, chaui Ay, Dios, solo va Me mezclas con arda de vencia Con arda de vencia Estás jugadito esperando, conmigo ambrita cenando E mi chocita llorando, sin tener ya que comer Yo te lo pagué seranito, yo te lo pagué pa' el ranito Que me has dado en mi terenito, papas, huecos, trigo, maquito Ay, yo solo pa' ¡Mai, mi chocita! ¡Miradie, chiquita, mi chiquita! ¡Miradie, chiquita, mi chiquita! ¡Hagamos bailar! ¡A toda nuestra gente linda! Por supuesto, bandido, hasta las seis de la mañana Y un poquito más ¡Ay, mi chocita! ¡Miradie, chiquita, mi chiquita! 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 Comas nueve meses más Para que te engordes hasta reventar Para que no comas nueve meses más Esto va para todas las latidas Así Trillemanía Para todos los compadres de mi linda Ecuador Marco Vinicio, hecha grita guarandeño Compadre, comadre, brinde unas copitas Compadre, comadre, brinde unas copitas Bailemos, gritemos, viva la alegría Bailemos, gocemos, llenos de alegría Compadre, comadre, qué linda es la fiesta Compadre, comadre, qué linda es la fiesta Con gusto bailemos, hasta que amanezca Con gusto bailemos, hasta que amanezca Toditos gritemos, que viva la fiesta Toditos gritemos, que viva la fiesta Y ya tenemos Ecuador ¿Y qué? La grande de Nuevo York Junto a Mali Socorro Para todos los que quieren Ahora sí A bailar y a disfrutar Con nuestro ritmo Nuevecitos Chaca, chaca, chiqui, chiqui, tirirín, mijitrín Chaca, chaca, chiqui, chiqui, tirirín, mijitrín Hoy te traigo el nuevo ritmo de mijín mandarín Desutero, picarín, te he casado mandarín Yo sí te dije No te cases No te cases, no te cases, mijitrín Desutero con ruguita, con cuanita y besabén A la calle no faltaba con su gorga de mijín Te he casado con la guagua, con la plancha y el sartén A la calle ya no salen ni a la esquina ni a beber Patricio Récord Internacional La de los grandes técnicos En nuestro volumen 2 Sabroso Sí, 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 sí Y para todo el personal de Mozo Phil Costa Charlie Y los bikines También Este es el show de México Más envidiado por los demás Baila, baila el merengue, cachuya, pireguetón Goza, goza y aprovecha que en la casa tu mujer Con la escoba te darás y el mandado lo le harás O peor te irá mijín si no le haces tiqui, tirirín Chaca, chaca, chiqui, chiqui, tirirín, mijitrín Chaca, chaca, chiqui, chiqui, tirirín, mijitrín Hoy te traigo el nuevo ritmo del mijín mandarín De soltero, picarín, descansado, mandarín ¡Qué rico! DJ Manía Y bueno, suena un sabor Made in Ecuador DJ Manía Este ritmo es pa' bailar al derecho y al revés Este ritmo es pa' bailar al derecho y al revés Un pasito pa' delante y otro paso para atrás Un pasito pa' delante y otro paso para atrás Cogidito de las manos marcarás este compás Cogidito de las manos marcarás este compás Sacudiendo el esqueleto de la cabeza a los pies Sacudiendo el esqueleto de la cabeza a los pies Este ritmo es pa' bailar al derecho y al revés Este ritmo es pa' bailar al derecho y al revés Un pasito pa' delante y otro paso para atrás Un pasito pa' delante y otro paso para atrás Qué bonita está la fiesta, qué bonita la emoción Qué bonita está la fiesta, qué bonita la emoción Abrazadito se goza con esta linda canción Abrazadito se goza con esta linda canción La mano arriba, la mano arriba, la mano arriba Desolviendo DJ Manía